A ver chavalones, hoy nos encontramos en un nuevo gameplay de Mike Aguapote y guapetones y guapetonas y guapitos y guapitas Y hoy, no sé si alguna vez ustedes han visto estas historietas que su abuela le ha leído alguna vez, le ha enseñado a su abuela, a su primo, no sé, en el bodeguero, en su casa O el que vive cerca de su casa, pero han visto esas historietas de cómics, han visto algo, o si han visto alguna de esas historietas de estilo cómics Donde se ven esos personajes, estos chidori, todo fantástico, así como dibujado, pues atento, atento guapetón, porque hoy les voy a mostrar un Minecraft estilo cómics En serio, caca, sí, sí, van a ver algo sorprendente, un Minecraft estilo, así, estilo historieta de esos cómics, estilo historieta, así guapetón, así Muy buenas ninjas, sean bienvenidos a un nuevo gameplay para el canal y esto comienza así Atención muchachones, a ver, nos encontramos en la primera partidita y la verdad esto se ve súper genial, súper fantástico Por lo que tal vez no se aprecia, pero miren esto, miren esto, es una preciosura El Minecraft se ve como estilo cómics, no sé si lo peguen, miren como se ven los cofes, un suavizado Lo miren, es que se ve parece un cómics, la verdad parece una historieta de esas historietas estilo cómics, es que se ve genial Mira, este pack se la curra un montón Caca, sí, ¿cómo se llama el pack? No sé, se llama Minecraft cómics, no sé qué Pero la verdad es que está genial, si quieren que le pase el pack, díganme ustedes de ahí si lo quieren o no Yo veo si se los paso o no sé, no sé, no sé, pero la verdad, Minecraft tanto ahorita vamos a disfrutar de este hermoso pack Que la verdad, estos tipos, no sé quién lo hizo este pack, no sé quién se le curra tanto con este pack así Porque yo, mi amigo, estoy como tú, me quedé con la boca abierta al ver este pack, míralo, 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 no más Yo voy a tapar por aquí, me voy a llegar a estos cofres, el tipo que no sea pendejo Yo me la voy a currar mientras tanto, coge rápido, rápido el cacachi, vamos a los cofes de acá arriba, achetame más Apegan estos tipos y me maten, esto hace más daño Vámonos al medio, a ver a quién podemos, mira, ahí tenemos un tipo, va a que me tira No creo que me haya tirado, o puede ser al revés, un saludito Claro, tú tiras aún y te harán por la espalda, chidorísimo Y bueno muchachos, nos encontramos en la segunda partidita, mapita de estilis, miren cómo se ve Pero miren, miren esa preciosura, es que esto, en serio, en serio Me deja sin colaborar lo hermoso de Tepak, la verdad, el estilo por mí, ahora el Minecraft se le ve, se ve, no sé, se le ve genial A ver, y la verdad es que aumenta los FPS a cantidad, un montón, ¿eh? Hace que el Minecraft vaya como que superfluido, y la verdad, corazón lo creo, ¿vale? Este tipo no lleva armadura, no creo que me haya matado, ¿vale? Ahí, vale, vale, si me matas es porque soy, vale, vale Al menos lo tiré, al menos lo tiré, porque si no lo hubiese tirado Les apuesto que me rompe las nalgas, vamos a irle por este tipo ahora Vale, pero que no me voy a tirar tampoco con un flechaco, con huevas entre la cara Que la verdad, me voy a enojar demasiado, y no le doy Y no le doy Hola, a ver, ¿cómo te lo cuento? Tú tienes que caer, porque si no, ¿vale? Hijo de tu mamá, por favor, déjate morir tranquilamente, despacito Yo te voy a meter todo mi espadacito Otro que cae, a ver, tenemos que traer en esta partida por el estilo cómic El estilo cómic, que la verdad se ve súper genial y hermoso No sé, díganme si ustedes alguna vez van a ver un Minecraft así Bueno, lo están viendo ahora, ¿no? Pero si alguna vez, en verdad van a ver un Minecraft al estilo así Que no sea por un texture par La verdad es que esto está, no, este tipo está genial Está muy cheto, me va a matar, me mata, me mata, me mata No, lo sabía, lo sabía, me quería ir a la, me quería devolver, pero no pude Mapita de Tron, ahora vamos a ver cómo se ve el mapa, el mapa de Tron al estilo cómic Wow, la lana, la lana la verdad es que se ve muy bien, eh La lana se ve como que muy colorida así, no sé, se ve genial Se ve como que mucho mejor la lana, así que con el, con el, el, el culpal de Faw del Minecraft Wow, es que me encanta, me encanta el Minecraft al estilo cómic Este tipo se va, no tengo que lanzar, le vamos a ir a por este Si es que no me va a lanzar, seguro Vale, vale, no, no, no Lo veo, lo veo No, y no cae, ¿sabes? Y no cae Hola, hola señor Por aquí, tiene un hacha, creo que tiene un hacha No es que no lo veo Vale Hay que quitarme también este modo Que con este modo también es algo complicadinho Pelear Por los movimientos me siento súper raro A ver, usted tiene que morir Y ya Mmm, por razón, llevo espada de oro Y ni siquiera te encanta el corazón, no le hago daño Al no, el señor me está pegando con un pico Por eso no me ha hecho nada de daño Me quiere tirar Pero no puede Y yo como una espada de oro, ¿sabes? La pelea de un año, le llaman La pelea de un año Y se va a llegar otro Mira ¿Cómo te atreves a interrumpir? ¿Cómo? ¿Te atreves a interrumpir? Uno que Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Vale Me voy Me voy No sé cómo me salvé, pero me salvé Dios Vale, el otro se cayó Y el otro lo tiré Maté a los dos, mejor dicho ¿Qué jugador? No sé cómo me salvé yo Voy al medio A ver, muchachos Tenemos que ganar Por el estilo Gómez Uy, que me caigo El estilo Gómez Hay que ganar la partida Un huevo, algo Manzana Perfecto Ya regenere vida Vamos a comer Parece que los huevos no hay, ¿vale? Las gallinas no pusieron hoy O el gallo no hizo su trabajo ¿Qué trago te refieres? El gallo no hizo su trabajo Me refiero A que no Que guayaqueta, ¿vale? Se la hice por aquí Vamos Tipo a diamante Va a full diamo Lo cual no me gusta Me voy Vale, vale, vale Él cree que me va a escapar Pero no, no, no Si me sigue estás muerto, guapo Si me sigue Se supone que me tienes que venir Y seguíme ¿Cómo tienes que ganar? Vale Parkour XT Soy parkouriano, guapote Esto por acá Esto por acá Vale Y aquí es donde lo vengo Y no se cae Vale GG Me llaman parkouriano, guapote Nook, no GG Y me llaman todavía Nook en el chat, ¿sabes? Pero partida ganada, guapitones Por el estilo Comics Es que esto se ve hermoso Se ve genial A ver, muchachones La verdad es que El lobby Acá en el space De Skyward Y yo es que Fantástico este pack La verdad es que el pack Está hermoso Miren, pero miren Como se ve todo Se ve hermoso y genial Pero bueno, muchachones Si le gustó la partida Y este estilo comics En el micro No olviden dejar su gran like Su gran me gusta Compártanlo con sus amigos Que me ayudan un montón A seguir creciendo En esta gran familia Nos vemos un próximo video Nos vemos un próximo video Y chao Chao Chau Chau